Música 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 Enfrentamiento Como el clásico He estado esperándote Novato Preocupado por la chica, verdad? Es típico de ti Siempre la decisión equivocada No ha bañado con sangre la gente Si crees que voy a dejar que salgas Con vida Es que eres Más tonto de lo que creía No puedes salvarla No puedes salvar a nadie Ríndete Krauser Servir a estos lunáticos No hará que vuelvan tus hombres Y todo para qué Vengarte del gobierno ¿Crees que es lo que quieren? Venganza Te crees que yo hago Todo esto por venganza? Es que no se trata de eso Mira En la selva Tuve una revelación Lo más importante En este mundo Es el más puro Y más absoluto Poder Los iluminados me lo han dado Siempre ha sido despreciable Pero al menos Tenías un código Tenías honor Mírate ahora Basta de nostalgia Prepara Ya tu arma Soltado Hmm Te va a estar complicado Este tigre ¡Corre lo bajo! Como si tuviera otra opción ¡No puedes descontente! ¿Qué pasa? ¡Lo tengo! ¿Y tu instinto? ¡Qué lento! ¡Y qué débil es! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Cuidado! ¡Venga! ¡Venga! ¡No recuerdo Herte enseñado Nada Pero... ... pero me enseñaste a no seguir en el mismo ¡Venga! ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? ¡No! Ven, vamos con un cuchillo ahora. Esperate, nada, no lo he prevenido hoy aquí. Ven. No. 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 No, no no, 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 no. ¡Suscríbete! Mejor que te des prisa. ¿Quién sabe cómo estará la chica? Tiene que estar campeando por ahí. Dame a cambiarle la mira. Chico que no se me vaya a dañar. ¿Recuerdas ese combate en la mungla? Casi no salimos con vida. Confía en tu instinto, no pienses lo primero que me enseñaste. Mejor lo trataba ahí. Voy a poner la trampa. Cuidado atrás. Este sitio es una trampa gigante. No puedo luchar a su manera. No, señor. ¡Vamos! 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 No veo la trampa Para que quede Admito que No esperaba que vivieras tanto Estaría muerto si hiciera caso A gente como tú La muerte se lleva a cobardes y negligentes Por igual ¿Cuál eres tú? No lo sé Se lo preguntaré a ella Todo este esfuerzo En mi honor No deberías haberlo hecho Lo que sea Para que el guapero Se queden a estudiar No deberás mucho moviéndose así Necesitas motivación ¿Quién es la chica? Se acabó, soldado Estás perdiendo tu nervio Cometes error Déjate de guerra psicológica ¿No quieres descansar? Ese brazo tuyo debe estar matándote Abrir una nueva herida Es la mejor manera De olvidar la anterior Prover Si esquivas esto Está muy bien Ven, dale por acá Toma Toma No puedes conmigo ¡Me he perdido su toque! Eres un objetivo ¡Muere! Se acabó Se acabó Te veo temblando, novato Te veo temblando, novato Te veo temblando Ooh ¡Oh! 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 ¿Qué? ¡Esto es insecto! No es demasiado tarde Somos dos palas de la misma moneda Si te encanta que jamás Si te encanta que jamás Nos pondremos de acuerdo Se está aglapando tu chile Este combate ha terminado ¿Hemos terminado, Krauser? Te lo he dicho Una y otra vez No tienes nuevos De hacer lo necesario Esa es la diferencia Entre tú Y yo No vato Hora de acabar Tu entrenamiento ¿Ese es todo tu poder? Yo pediría un reembolso ¿Vas a repetir si te voy a abrir esa bocaja? Juan No Es hora de enseñar al profesor Oh, qué confianza ¡Venga, novato! ¿Estás listo, novato? Sí Acabemos con esto No me sorprende que estés aquí No está mal Pero nada Pero nada Espera Nada menos De cuidarte todo Yo conozco tu potencial Mejor de nadie Pongas tú una raza Que no veas ¡Nos vemos! ¡No lo he pensado! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Es inútil! ¡Ven y dame con todo! ¡No cambiarán nada! ¡El Dios ha cumplido un favor! ¡No lo niego! ¡Te envió a mí en vez de algún inútil sin futuro! ¡Es hora de acabar con esto! ¡Cardo! ¡Veamos finalmente quién es el mejor! ¡Sí! ¡Este es el momento que esperaba! ¡Ven a mí, novato! ¡Muéstrame algo de lo que yo no sé jamás! ¡Oh, Karen! ¡Tienes tu cóteres! ¡Nos vemos! ¡Me siguen! ¡No! ¡Esto es el poder verdadero! soles ser de los buenos ¿Qué tengas que hacer? Esta duro ese reflejo. Ah ese cuchillo, el bueno. Si mira la niebla se que es, se ha matado a su. Se ha matado a su. No hay que conseguir. No hay que ser, no hay que ser. Lo hiciste, mayor. Lo hiciste. Cilio de supervivencia. Ese cocinio no se gasta. Eliminado. Eliminado. Fin del capítulo 14. Perfecto.